www.alfonso-navarrete.com En una breve conferencia de prensa en la sede de la supersecretaría, ubicada en Pocarelli, Navarrete Prida aseguró que fue un gusto recibir a Olga Sánchez, fue un gusto inmenso recibir a una persona a la que admiro, a la que estimo, a la que quiero entrañablemente desde hace muchos años, además agradeció la presencia de sus colaboradores como Tatiana Clobutier y Alejandro Encinas. www.alfonso-navarrete.com Navarrete Prida, secretario de Gobernación por su parte, Olga Sánchez también le agradeció por su recibimiento y por las facilidades para hacer la transición más fácil. Desde este momento ya inició la transición de manera formal, Olga Sánchez aseguró que la amistad entre ellos ya es de varios años y agradeció a su gente por hacerlo fácil hubo una gran conversación, una reunión muy interesante, muy institucional, dijo de la reunión que duró aproximadamente hora y media. En el encuentro también estuvieron presentes el futuro subsecretario de gobierno, Zoe Robledo, Tatiana Clobutier, nominada a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, y Alejandro Encinas, propuesto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. ¿Puede interesarte? Por la tarde la futura secretaría confirmaba que esta solo sería una visita de cortesía, ya que comenzarán con los trabajos de transición hasta el próximo lunes 20 de agosto. Vamos a ir alrededor de las 5 y media, estaremos en la Secretaría de Gobernación. Es una visita de cortesía. La transición a partir del 20, detalló. El encuentro también había sido confirmado por la Secretaría de Gobernación en su Twitter.